Buenos días a todas, todes, todos. Mi nombre es Carletxela Aguilar Vidal. El año pasado ganamos una batalla. Después de muchas iniciativas congeladas, salir a la calle, tomar el Congreso, y finalmente ganamos. Feministas y no feministas, estamos trabajando para seguir posicionando el tema del aborto en la agenda pública. Pareciera que fue hora de volver a respirar, sin embargo, el trabajo ahí empezó. Ahora nos toca garantizar que esta chamba, que este trabajo, que el aborto sea seguro, gratuito y accesible para todas las personas. Mujeres racializadas, mujeres con discapacidad, mujeres de la diversidad, todas las mujeres, todas. La presente iniciativa pretende modificar y adicionar diversos artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. La iniciativa tiene diversos objetivos, en los que se contemplan, uno, garantizar el derecho de las mujeres, adolescencias, infancias y personas con capacidad de gestar, el acceso a la información científica, laica, en un marco de derechos humanos y con pertinencia cultural, sobre los servicios de aborto seguro en el Estado. Dos, reconocer el derecho de las víctimas de violencia sexual a los servicios de aborto seguro, sin un límite gestacional y no punibilidad. Tres, nombrar los servicios de salud sexual y reproductiva dentro de la Secretaría Estatal de Salud, como los servicios integrales, que incluyen la planificación familiar, la detección temprana de la CTS, la educación integral en sexualidad y los servicios de aborto seguro, como lo establecido en la ley. Cuatro, y reconocer el derecho a un aborto seguro desde una perspectiva de género, derechos humanos, laica y autonomía progresiva. Desde octubre del 2022, el Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó diversas disposiciones que contemplan la despedalización del aborto. Sin embargo, el trabajo continúa. Continúa porque, quitando la especificación de la no punibilidad del aborto en casos de violencia sexual, puede representar un vacío legal grave en una entidad con un gran número de casos de violencia sexual. Con información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los primeros ocho meses del 2022 se contabilizaron 558 casos de violación. Por lo que ante estas cifras, es necesario armonizar y clarificar los lineamientos legales en cuanto a la atención a las víctimas y brindarles una atención integral. Además, es necesario especificar que en casos de violación no existe un límite gestacional, tal como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia en su amparo de revisión 438 en 2020, que establece que la limitación a 90 días en casos de violación es un desconocimiento de la dignidad humana y personalidad de las mujeres y personas gestantes, cuyo embarazo no deriva de una decisión libre y consentida. Y en cuanto al requerimiento de la denuncia, esta cuestión se encuentra establecida dentro de la norma 046, que se encuentra y que se contempla un escrito bajo protesta solamente de decir la verdad, en la que se manifieste que dicho embarazo es producto de una violación. Y todo esto permite que se brinde una atención integral a las víctimas que fueron en casos de violencia sexual. Por otro lado, adicionar los servicios de aborto seguro y su difusión, como parte de las actividades que realiza la Secretaría Estatal de Salud, garantiza el derecho a la salud y al acceso a la información de las mujeres y personas gestantes. Además, entender la planificación familiar desde un servicio de salud sexual integral permite brindar servicios más integrales y completos, algo demandado para contemplar la garantía de la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos que México se suscribió bajo tres instrumentos internacionales, el Pacto de San José, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y la Declaración de Bali. Además, cambiar el lenguaje permite un primer paso para evitar la estigmatización del aborto, un tema que por demás ya ha sido discutido por amplias aristas, pero observándolo desde una perspectiva de género, de derechos humanos, el aborto va de la mano de nuestro derecho a decidir libre de nuestro número de hijos, esto contemplado dentro de nuestra Constitución Política. Ya no más un paso atrás, mi liberación no será posible hasta la liberación de todas, todas las mujeres. Hay que romper todas las barreras legales que permitan y que nos permitan que este derecho y exigirlo a las instancias correspondientes. Once estados de la República, incluyendo Quintana Roo, ya lo están diciendo. La Suprema Corte de Justicia ya lo dijo. Las mujeres y personas gestantes y feministas y todas las mujeres que estamos a favor del derecho a decidir, lo estamos diciendo desde hace años. El aborto es un tema de justicia social, es un tema de derechos humanos, es un tema de salud pública, hasta que en todo México sea ley. Aplausos 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 Aplausos